qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal hoy les enseño tres moños fáciles que puedes usar para cualquier ocasión si están interesadas en aprender cómo hacer estos moños quédense conmigo van a necesitar unos lazos de pelo unas colitas yo estoy usando unos lazos elásticos también van a necesitar agua yo siempre tengo una botellita de agua pendiente para echarme al pelo por si acaso lo ocupo cuando lo voy arreglando aunque ganchos de pelo no son necesarios guarda algunos cerca por si acaso lo ocupas dependiendo en su preferencia hay probabilidad que vas a necesitar un cepillo en cual las cerdas son suaves la mía se siente suave en la piel de mi mano así que va a ser suficiente suave en mi cabeza también puedes usar un producto de estilo o un acondicionador sin enjuague yo voy a usar mi favorito que es kinky curly not today o por lo menos lo que me falta de la botella y para el primer look un moño alto estoy trabajando con pelo de segundo día porque para mí me da más volumen y eso me va a dar un moño más grande me rocio un poco de agua al borde de mi pelo porque esto me va a dar un estilo más suave de ahí monto mis rizos por encima de mi cabeza como lo ven la parte por detrás de la cola me queda más corto esto es por la manera en como mi pelo está reunido los rizos por enfrente queda más largo así que eso es lo que voy a usar para cubrir el moño amarro mi pelo con el lazo una vez sin jalar todo el pelo a través del lazo lo amarro de nuevo pero esta vez jalando al moño sin que el pelo salga a través del lazo si tienes partes del pelo levantadas mete esa parte por debajo del pelo para esconderlos si tienes piezas de pelo que salen del moño lo puedes dejar así para un look desordenado pero a mí me gusta el look más arreglado así que voy a envolver el pelo suelto alrededor del lazo me rocio el pelo parado con un poco de agua lo suavizo un poco con mis manos y ya tengo mi moño alto y para mi siguiente look un moño bajo y hacia al lado separa tu pelo como te gusta y rocía tus rizos que quedan encima de tu pelo esto te va a ser el pelo más fácil de suavizar con este estilo toma un poco de producto de pelo en mi caso voy a tomar lo que me falta de este kinky curly y como ven ya casi se me va el producto en un lado de la parte donde queda menos pelo vas a empezar a retorcer pero empezando por detrás de la oreja hasta por detrás del cuello del otro lado de la cabeza puedes usar una pinza de pelo para detener el pelo retorcido se me olvidó decirles que vas a necesitar una pinza lo siento ya cuando la primera sección de pelo está detenida puedes retorcer el otro lado del pelo empezando desde arriba hasta que se junta con la primera sección asegurándote de que con cada retorcimiento agarras más pelo ya cuando las dos secciones se unan retuerce las dos secciones juntas así como lo ven retorciendo todo hasta que llegas al punto y de ahí amarra el pelo alrededor dándole vuelta hasta que esté en un moño ahora es que vas a necesitar un gancho de pelo asegura el punto del pelo al moño si no te gusta que el pelo se sienta flojo puedes asegurar una parte del moño a tu cabeza para que se sienta más apretado y ya estuvo un moño bajo y hacia al lado bien fácil no y continuamos al tercer look que es un moño apretado de bailarina este moño lo usé mucho en mis tiempos de transición así que es el moño que más me gusta vas a empezar de nuevo apartando el pelo como te gusta y seguir rociando el agua hasta que queda un poco húmedo tome un poco de su producto y ya se me va el kinky curly aplica el producto al borde de tu pelo por encima por los lados alisando el pelo lo más que puedas con tus manos con la brocha cepille tu pelo suavemente reuniendo todo el pelo en tus manos amarre tu lazo sobre la cola tres veces para que no se afloje separa la cola en dos piezas y retuerce un lado y de ahí amarrando ese lado sobre alrededor de la cola haz este mismo paso con la otra pieza retorciendo ese lado y amarrando sobre alrededor de la cola ya cuando tienes todo el pelo alrededor de la cola amárralo con el lazo yo lo amarro dos veces para que me quede socado y ahí tienes un moño bajo de bailarina mientras pasaba por mi transición estos fueron los estilos que usaba más déjenme saber en un comentario abajo cuál de los tres fueron sus favoritos y no se les olviden de dejar meditos arriba para más tutoriales en español suscríbete si no lo has hecho todavía y si me quieren seguir a mis redes sociales buscan me en instagram twitter o facebook arroba risas risos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo